Las fuerzas rusas frustraron los planes de las fuerzas ucranianas en el área de Konstantinopka. Los militares rusos frustran los planes del comando ucraniano para desbloquear Bakhmut. Esto se debe a los ataques de unidades de las fuerzas armadas rusas que tienen lugar al sur oeste de Konstantinopka. Se sabe que fue desde esa dirección que el comando ucraniano planeó iniciar acciones de contraataque e intentar rodear a la PSM Wagner. Sin embargo, en el informe de la mañana del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se informó que el ejército ruso atacó los suburbios del suroeste de Konstantinopka. Las tropas ucranianas informaron que pudieron repeler este ataque, sin embargo, su dirección es muy importante. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rednikov, confirmó este jueves que el ejército de su país se está preparando para una contraofensiva contra los atacantes rusos, lo que incluye el entrenamiento de las tropas y evaluar cómo proveer el material militar que llega de nuestros aliados. Rednikov hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa tras reunirse con su homólogo griego, Nikos Paranipolus, en Atenas, donde se encuentra de visita, mientras en Ucrania las fuerzas rusas han pasado a la ofensiva en el Donbass y tratan de controlar por completo la ciudad de Bakhmut. Aunque según los medios griegos, el propósito de la visita de Rednikov a Atenas era pedir más ayuda militar al gobierno heleno, ninguno de los dos ministros se refirió a este extremo durante su comparecencia ante la prensa. Rednikov se limitó a agradecer a Panayotopoulos el equipamiento militar ya enviado. Lo más probable es que el comando ucraniano planeó lanzar una ofensiva a través de Kurdimipka, desbloquear Bakhmut desde el sur y luego rodear la ciudad y comenzar a avanzar hacia Svilodar y Pomanazka. Sin embargo, el ejército ruso descubrió este plan y ahora lo está interrumpiendo con ataques contra Konstantinovka. Hasta la fecha, la situación en Bakhmut se ha desarrollado de manera crítica para las Fuerzas Armadas Ucranianas, ya que los combates ya están en marcha en la parte occidental de esta ciudad. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!